¡Hola, manos en el aire! ¡Hola, manos en el aire! ¡Suscríbete al palma! ¡Todo el mundo calma! ¡Chico, traje, traje! ¡Buenas, buenas! Bienvenidos a Escuela de Cocina. Hoy tenemos, como siempre, señora, un programa. Señora, señor, caballero, niño. Toda la gente que nos está mirando. Así que hoy tenemos un programón divino con recetas que seguramente te van a solucionar la noche. ¡Buenos días o la madrugada! Este uno nunca sabe. El horario de la gente. Así que va a arrancar Paquito, que tiene algo exquisito para entregar el día de hoy. A ver, Paquito. Chicos, ¿cómo está gente linda? ¿Cómo está gente hermosa allá en su casa? Hoy recetona aquí en Escuela de Cocina. Gran jornada del día de la fecha. Tengo un platazo que es el que nunca te falla. Ese que está siempre guardado ahí en el freezer. En todos lados. Arranqué con todo. Arranqué con todo. Milanga de pollo. Milanguita de pollo. Supremita. Cacerita. Bien hecha. Gordita, como tiene que ser. Napolitana. Y acompañamos con unas papitas al pimentón, señora, señor. Para usted que está en su casa tomando su matecito en este momento. Ya está planificando la cena. Bueno, este plato no falla nunca. Prendiste el horno. Hiciste una milanga. Bueno, adentro. Y buen papón. Y buen papón. Mirá lo que es el papón. Grandote. Papón, grandote. Qué buen papón. Ay, pero qué papón. Señora, señor. Riquísimo. Bueno, adentro, ¿no? Bodegón. Adentro. Venga, platazo. No se lo pierdan. Maravilloso, Paquito. Y Marianita, como siempre, nuestra pastelera, la morocha argentina. Tiene algo increíble para vos, que nos está mirando. Mirá con lo que te recibo. Mirá lo que es esto. Es una torta red velvet. Todos los secretos para que te quede ese color intenso. Y yo voy a cortar una porción. Pero sí, córtala. Córtala, niña. Vamos a cortar una porción para que vean lo que es esto. Porque es una locura. Y está medio de moda, ¿no? Sí, claro. Ese tipo de tortas. ¿Les gusta a ustedes? Sí. Red velvet refiere a rojo terciopelo. Rojo terciopelo. Rojo pasión. Claro. Rojo pasión. Una chocotorta. Chocotorta. No. Mirá, mirá. Ahí se asoma, se asoma. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es. Una linda. Qué locura. Chicos, qué locura. Voy, 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 voy. Qué hermoso color. Hoy trabajé mucho. Está combinado con tu camisa. No. Pero por qué esto se incómoda. No. Se está sin casa, anda moviendo con la catanga. Qué locura. Qué locura. La catanga. Ah, escuché. No, no. No, no. La tanga, no, no. No, no. También se te mueve. Cuando mueves se te mueve. También se te mueve. Un beso a toda la gente que nos está mirando hermoso. Bueno, qué linda esa torta. Me encantó. Rojo pasión. Rojo pasión. Qué torciopelo. Es espectacular. Y me voy allá con Cocayion de la People. Vamos, Cocay. Qué bueno, ¿eh? Hola, Coquito. Hola, Cochito. ¿Cómo estás, Cochito? Hola, Cochito. Hola, amiga. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Y nosotros tenemos show de tortillas. Sí, así. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Show de tortillas y ya como te la vendo, la arranco. Sí, porque vos decías que la tortilla te resuelve, ¿no? La tortilla te resuelve. Yo soy muy de tortilla. Me gusta. Porque me soluciona la vida. Algo que me quedó, algo que somos pocos ahora en casa, ¿viste? Entonces decís, bueno, te hago una tortilla. Llegás después de este programa y te podés a cocinar la tortillita. Sí, por suerte, por suerte. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tortillas y para el señor soltero que vive en su casa, que también... Y la señora. Y la señora, es verdad, es verdad. Señora, señor soltero, niño, bueno, niño tanto. Tenemos, ¿viste cuando sobró papa frita en tu casa, por ejemplo? ¿No es cierto? Sobró la papa frita. ¿Qué pasa? ¿Se te humedece la papa frita? Bueno, las de paquete, por ejemplo. O en los cumpleaños, ¿viste que ahora venden esas bolsas en las casas de dietética? Sí, enormes. Que tienen así como una papa... Sí, y todo lo demás por ahí se te humedece. Si te humedeció la papa, vamos a utilizar esas papas de paquete para hacer la tortilla más rica que hayas probado en tu vida. Y no le digas a nadie, no le digas a tu suegra... No, nada. No le digas a tu suegra que es una tortilla de paquete porque no se va a dar cuenta. Es un secreto de estado. Así que yo te voy a mostrar la tortilla porque quiero que veas, esta tortilla está hecha con papas de paquete. Me estás jodiendo. No, 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 no te estoy jodiendo. Mirá, mirá lo que es esto. ¿Qué? No, no, esto es verdad. Esto es verdad. Esto es real. Y hay de muchos, te digo una cosa, hay de muchos precios, podés utilizar la más barata, la que quieras. Esa que a veces viene medio negruzca, ¿viste que hay alguno que dice, esta la compré y no me la... Medio pedorrona. Medio pedorrona. Esa te sirve para la tortilla y es muy barata. ¿Qué vamos a hacer? Un paquete de papas fritas. Viene aproximadamente creo que de 200 gramos, 250 gramos. 250 venía en la época, no sé en cuánto ahora viene. Sí, no sé, pero aproximadamente viene en esa cantidad. 200 gramos, la vamos a romper un poquitito, la vamos a romper, a romper así y la vamos a hidratar, porque esta es como papa deshidratada en realidad. Está frita, pero es una papa que es media secolar, ¿verdad? O la podés reventar cuando la tenés en el paquete. Claro, también. Ah, le traes más golpes, no es mala. No, utilizar todas esas que te quedan en el fondo, ¿viste esas que te quedan en el fondo? También están buenísimas. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es leche. Tengo acá. Uy, qué difícil echar la leche de este coso redondo, ¿no? Lindo pote. Bueno, vamos a agregarle leche. ¿Cuánto de leche? Más o menos para 200 gramos de papas fritas. Sí. ¿Qué te falta para mezclar? Sí, algo para mezclar. Le vamos a agregar aproximadamente una media taza, aprox. Sí. Vas a ver, vas a necesitar que esto se hidrate, vas a ver que esto lo vamos a dejar reposar un ratito y se va a hidratar. Una vez que se hidrató, recién en ese momento voy a agregarle los huevos. ¿Por qué no se lo agrego antes? Porque si no, lo que va a pasar con la papa es que... Que es muy dura. No, y me chupa mucho huevo. Ah. Me decís que así una cosa. Bueno. Se entendió, se entendió. No, pero lo importante es que se entendió. Se entendió. Bueno. Bueno, yo. Le voy a poner una pizquita de sal, no hace falta. Viste que ahora igual vienen con bajo sodio también las cosas. Sí, es verdad. Bueno, ahora... ¿Me dice que estás cómodo? Bueno, me voy a quedar así. Claro, mirá cómo se me va ablandando la papa frita. Sí. ¿Ves cómo se me ablanda? Bueno. Ahí en este momento le voy a agregar los huevilios del amor. Bien. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos? 78. ¿Cómo le calcula? No, no. 78 no, pero a lo que pida. Vamos viendo. Voy a agregar un poquito de perejil picado como para hacerlo un poquito más saludable. ¿Lo cascás ahí mismo al huevo o no? ¿Lo cascás ahí mismo o lo pones en otro lado? No, lo puedo cascar aparte. Si tenés ganas, lo puedo cascar. No, no. Vos cascarlo de vos quieras. Uy, uy, uy. Porque estos son frescos, chicos. Si no le tenés confianza a tu huevero, retíralo. Con vía de huevero. Vamos a poner un pirámide de huevo que hicieron ahí. Qué linda pirámide de huevo. Vamos a ver lo que chupe esto. Bueno. Para mí le voy a poner un quinto, ¿eh? Un cinco o seis. Igual, ahí está. Vamos a poner acá. Vamos a mezclar y te voy a decir si esto de huevo está bien. Hasta cinco te la banca bien. Y si vos no querés agregar más huevo, le podés agregar un poquito más de leche, ¿eh? Ok. Claro, ok. Sí, le podés agregar un poquito más de leche si no querés gastar tanto huevo, digamos. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, porque esto, una vez que se empieza a cocinar, la papa empieza a chupar. Entonces, chupa, 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 chupa y te queda medio seca. Yo tengo un amigo así. Sí, yo tengo varias. Mis amigas. Te mando un beso. Aparte de papas fritas de paquete, hay batata frita, remolacha frita, zanahoria frita. Puedo hacerlo de lo que se le cante. La mujer del chino come todo eso, verduras así. ¿Fritos? Mi hija también. De remolacha, por ejemplo. Ah, postre, ¿qué es eso? De remolacha chip, me gusta. Ah, bien, bien. Se puede hacer igual, exactamente igual. Me la probo, ojo que me la probo, ¿eh? Me parece, sí, sí, sí. Me entró una. Hoy estoy rebuena, no sé si estoy agotada o estoy rebuena. Hoy es el día para pedirle cosas. Sí, hoy vengo de copete. Chicos, bueno, le agrego un poquito más de perejil como para darle un verde, por si te sentís que esto no tiene verde. Entonces, vamos a dejar hidratar esta papa un ratito. Muy bien. Una vez que se hidrató esto, recién en ese momento vamos a, muy importante, calentar bien la sartén. Bueno. Voy a utilizar esta, mi amor. Uy, mi amor, cuando te tiran un mi amor es como... Ah, era esa. Para, vino, no, vino no. Vino. Vino que eres vos, una copa de vino que eres. Vos estás queriendo un vinito. Si la jefa pide vino, denle vino, chicos. No, aceite, era aceite. Vino no, aceite. Para que la tortilla no se te pegue. Esto parece una boludez, chicos, lo que voy a decir. No. Voy a decir. No. Pero es cierto, tiene que estar bien caliente la sartén. Una sartén, si preferentemente esté flonada, mejor, porque si no lo que va a pasar es que se te va a pegar en el medio. Entonces, yo le voy a poner un poquitito de aceite, pero no la ahogues en aceite, sino que es un poquitito y lo voy a repartir así para que el aceite me tome un poquitito para todos lados. ¿Ven? Ahí. Bien caliente y después voy a bajar la sartén porque si no se me va a quemar. Entonces, vamos a ver, miren cómo queda la papa, ¿sabes? Mirá, 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 mirá. Absorbió huevo a lo loco. Esto, si vos a tu suegra la invitás y no le decís que es de papa paquete. Ni se da cuenta. Ni se da cuenta, fíjate. Cree que está en España comiendo tortilla. Claro, le das unos totín antes. Dale. Voy acá, chicos. La dobas un poco. Voy acá. Me quedo un poco pequeña. Vos decís que no se siente el famoso sabor de la papa de Messi, ¿no? Se los voy a hacer probar. ¿Quiénes van a ser los jurados de mi tortilla hoy? Todos, yo. ¿Quiénes van a ser los tres alumnos que tenés ahí? Bueno, el trío Pardeme. Entonces, lo que vamos a hacer es voy a colocar esta tortilla aquí. Una vez que esto está así, voy a bajar un toque el fuego porque necesito que esto no se me haga abajo. Estoy prendiendo. Ah, estoy prendiendo el otro. Ay, abuela. Abuela, abuela. Abuela. La, la, la. Yo, si me lo dicen a mí, yo tapo un poquitito la tortilla. No sé usted, vos. ¿Por qué? Vos no. Yo no, pero está bien igual que la tapé porque es una manera de simplificarle la vida a las personas. Claro. Yo la voy a tapar un poquitito. La voy a tapar un poquitito. Claro, porque va a tardar menos, se hace como un hornito. Claro, va a tardar menos gasto, menos gasto. Tu sartén tiene tapa. Cada uno con su librito. Bueno, una cosa muy importante, miren, esto parece otra, pero no es. No, 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 pero es todo lo que la gente quiere saber, estas cositas. Los platos que vayas a elegir para desmoldar la tortilla no tienen que tener este borde, por ejemplo, porque cuando la vuelvas a poner en la sartén se te va a trabar ahí y se te va a romper. Va a haber un salto ahí de vereda a acera. Exactamente. Entonces tiene que ser así que patine. Una cosa muy importante que aprendí de Paco. Vamos. Bueno. Y sí. Bien. La de comprar el papel y eso. Qué honor, además del papel de manteca. Sí, además. Van dos. Van dos. Un poquito de aceite al plato. Ah, mirá. Entonces esto va a hacer que deslice mucho mejor la tortilla. Como quien hace el panqueque de manzana caramelizado. Claro, exactamente. Bueno, chicos, avísame, Chino, vos. Ah, está bien, por las dudas. Bueno, mirá, una vez que esto, yo creo que esto ya está listo para dar la vuelta. ¿Cómo les gusta la tortilla? Babé. Babé, babosa, babosa, me gusta, Babé. Babé sí sale. No, 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 pensé que era Papá Noel, pero... Hay gente. No, es el estudio de bendita ya. No, ¿cómo Papá Noel? No, no, es Martín, pero no sé por qué lo... Es el Dark Papá Noel. Es el Dark Papá Noel. Chicos, voy a desmoldar. Voy a dar vuelta. Ah. Tiempo real, tortilla, tiempo real. Sí, me encanta. Jugada, ahí me gusta. Se la juega. Bueno, claro. No, no se anda con chiquitas. No, un saludo a la chiqui. No, la voy a subir un poquitito. ¿Qué pasó? No, 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 un toquecito. ¿Qué pasó? Dame un toque, un toquecito. Sí, lo he sentido. Dame tres segunditos más, voy. Me parece, sí, sí. Ahí voy, sí, ¿no? No sonos con la mirada ya. No te la jugué, no te la jugué. Tienes buena pregunta. ¿Están todos mirando detrás de cámara? No, 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 no. ¿Ves cómo te partina? Ah, estaba babé, babé, ¿eh? Ahí te partí. Babé si sale. Mirá qué fácil lo hizo con el plato. Babé si sale, babé si sale. Bueno, mirá, ahí. Vamos a chequear un poquitito los bordecitos, así como que los vamos a meter para que quede como más gordita. A eso me gusta lo que haces, eh. Yo le escatimé un poquito al huevo, entonces capaz que me va a quedar un poco más calzona. No, pero está bien, está bien, te va a quedar linda. Pero va a quedar bien, va a quedar bien. Ahora, del otro lado, si vos querés que quede babé, no. Uy, se ha visto la otra. No es bueno la tortilla, tampoco. Se agitó la U. ¿Tampoco que hice unas 5 kilómetros? Fue mucha, fue mucha info de golpes y me hizo un blanco. Te agarró un soplo de golpes. Un soplo de cerebro. No. Si vos querés que la tortilla te quede bave, no bajes el fuego. Dejalo a fuego máximo, 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 un beso. Y una vez que te queda, entonces una vez que lo dejas... Esto editadito no sabe qué lindo que queda. Porque si vos la pones a fuego bajito, ¿qué va a pasar? Se va a secar adentro porque empieza como a secarse. Entonces, si vos querés que quede bave, fuego fuerte del otro lado y solamente aproximadamente unos tres minutitos mientras decimos abuelo de ese y ya está. Es un boost, yo hago eso. Yo creería que esto ya estaba bave, ¿eh? Ah, mirá. Sí, sí, querés atorciar esto, Pochi. ¿Podemos usar el de la vereda, el de la torcida? Sí, ese sí, ahora ya... Ahora ya podés utilizar el que tenga... La vereda torcida. Claro, el que tenga lo gorde lo podés usar ahora porque ya ahora te queda acá y te contiene. ¿Qué tengo en la unión? Ahí está. Ay, si está, si no va, si no va. Bueno, ahí va, ¿eh? Si no va. Está dispersa. ¿Qué pasa? Yo no te quiero frustrar mucho porque tenés un medio que está medio en narnia. Entonces, si te hablo, va a ser peor. No, no, ves a hablar. Ay, la puta. No, no, no. Vamos, vamos. Vamos a otro más grande. Chicos, ¿qué pasa? Un poquito más grande, ¿no? Porque no entra. Mirá que pesado este, como la injusticia. Sí, sí, sí. Voy, voy con esto, ¿eh? Ahí va, ahí va. Pasa que tengo prendido el otro fuego y metí los dedos en mi esposa. ¡Cale! A ver, a ver. ¡Buen punto! Quedó medio petizongui, pero bien. Pero me gusta, es lo que la gente haría en la casa cuando tiene esa cantidad de huevos 4, 5, 6 huevos Poco huevo es esta Vamos a ver como quedó adentro Chicos, vengan a probar Vengan a probar la tortilla Después por ejemplo, uno podría agregarle cebolla rehogada, desplemada Chorizo colorado Lo que quieras Esta es así Esta es una tortilla express Por si no tenés ganas de nada Básicamente de nada O si te sobran de la picada del fin de semana Algo para levantarlo Mirá, mirá, mirá Ese es el punto para mí Ese es el punto No sé qué opina el público Está buenísimo el omelette Me gusta ¿Está bueno? No, está bueno Si no te invitamos Viste Quería cuervos y te comían los ojos No, no, no vas a probar No, no No, no Ponle panceta Ponle panceta Ponle panceta No, no, ¿sabes qué? Este año no hay infomercial, nada Acá en la escuela de cocina Sí Tomamos represalias Eso me gusta Toma Paco, ¿esta es para vos? Bien Tomá, Marianita Yo no pregunté nada, estuve re bien Esta es para vos Coquito, esta es para vos Yo nada, estoy de vacaciones hoy ¿Y sabés qué va a ser Nicolás? ¿Qué vamos a ser? Va a ser la próxima tortilla La próxima tortilla la vas a hacer vos La vas a desmoldar vos Ya que esto te parece un omelette Sí, sí, ya Es verdad Lo lamento por ti Está buenísima Lo lamento por vos Me tocaba un día Anda a buscarte un delantal, no sé pibe Lavate las manos Es verdad Hace algo, chicos Escuchame, está cremosa Pero está a un nivel superlativo Está muy bien Está espectacular Chicos Es muy fácil de hacer De verdad no te das cuenta No, es verdad Estoy sorprendida No, no, no quiero que me digan cosas que no son No, no, no No, no, no Está espectacular, de verdad Ahora la vamos a hacer para ver a los chicos La gente se dio cuenta Si no te la leo yo Sí, sí, sí Que la gente sabe que no careteamos nada No sea chica, Nicolás Está buenísima, de verdad Y la podés hacer más alta La podés hacer rellena Le podés poner, por ejemplo, espinaca cruda en el medio Ahora vamos a hacer otra Sí, lo que quieras No, no, chicos, es un recetón Y es una bolsita Y una bolsita chica de las de papas fritas Y si te quedaron restos abajo de las papas fritas rotas Utiliza todo eso Así que queda espectacular ¿Me lees la receta, papu? Pero claro que sí Para esta tortilla de papas de paquete Necesitas un paquete de papas fritas de paquete de 200 gramos aproximadamente Media taza de leche Sí Cinco huevos Una cucharada de provenzal o perejil Ella le puso perejil porque no le gusta provenzal Aceite, pimienta, a gusto A gusto Le mandamos un beso a todos los a gustos Es una locura esto, no puedo parar Chicos, no se puede creer Bueno, muy bien, Nicolás, ya estás ¿Ves que nos corramos y te dejamos con el alumno? No, no, quédate Quédense, chicos, quédense Sí, sí, sí Me lavé la mano ya Bueno, muy bien, perfecto Ni arrancada, papi Sí Bueno, mirá, lo primero que vas a hacer es cortar Vamos a hacer una de multiverduras Por ejemplo, a vos Bien Que te sobra que sos soltero Sí, no, soltero no soy No, con novia Beso, mi novia Bueno, entonces Te sobra, por ejemplo O no querés comprar mucha verdura Y te sobra un poquitito de todo en la heladera Vamos a hacer esta tortilla toda en crudo Facilísimo Bueno Lo que vas a hacer es Agarrás como una especie de paquete Sí Que eso te sale bien Agarrarlo acá Bueno, chicos ¿Ahí? Sí ¿Deditos así? Sí, 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 sí Sí, 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 en bruno Ah, y me lo echás acá Ya comprendió Muy bien, perfecto Acá tenemos Mientras tenemos al alumno que corta Guarda los dedos Qué desastre, qué desastre Años en programas de cocina No sabe por tanto Pero pasa que yo tengo muy bien la teoría No la práctica Estuvimos los mejores cocineros del país Los vio todos cocinar Te aprendió nada Pero en un programa que hacíamos antes Igual esto sirve para que cuando nos bardear Sabés qué, ya tengo evolución Claro, ya tengo No, cuando tenga que desmordar la tortilla La tortilla Increíble Sacalo, sacalo Te traje un pato, no sé Escuchamos una cosa Tengo acá cebollita No podés aceite nada, ¿no? Cebolla Ahora voy a poner un poquito Cebolla Borrón Acá tengo Todo en crudo está esto, ¿eh? Lo vamos a rehogar un poquitito Y tengo acá zanahoria rallada también en crudo Todo en crudo Yo no cocino absolutamente nada de nada Ahora sí, Coquito ¿Me pones un poquito de aceite? Sí, mi vida Le vamos a poner un poquito de sal ¿Qué tal, alumno? ¿Bien? Bien, espectacular Ponga todo ahí adentro, gracias Ponga todo ahí Sí, sí Voy a dar orden yo Así un poco Bueno Ahí está Vamos a poner un poquito de sal ¿Aceite le pusiste? Medio poquito, ¿no? Muy poquito ¿Poquito? ¿Bien más? No, está bien, está bien A ella no le gusta mucho Lo que vamos a hacer ahora Te quedaron dos zapallitos Un zucchini Media berenjena Le vamos a cortar acá el culillo Acá de un lado y del otro Porque esto es duro Claro Y me lo va a rayar, querido Ah, rayado Rállalo Rállalo en crudo Una vez que está rayado Lo vamos a incorporar acá Rapidísimo Porque el zapallito Larga líquido Entonces Lo voy a hacer rápido Para que la tortilla Me quede perfecta Y se quita Va, te quede En realidad Claro, claro Esta me la llevo, ¿no? ¿Esta qué? Si me sale bien, me la llevo No, querido La vendemos Mirá todos los Todos los La cara de la Olvidate Me gusta la idea De que la gente Que está detrás de cama Pruebe mi tortilla Ah, bueno, sí Te la van a probar Vamos a volcar todo eso Acá adentro Todo en crudo Espinaca en crudo Porque además Vamos a utilizar Poquita cantidad de verduras Y nos va a salir Una tortilla gigante Bien Encima gigante Pero yo también hago en mi casa Muy bien, perfecto Me gusta, ¿eh? Me gusta Teneme todo limpio Por favor, Nelly Sí, sí, sí Porque ahora lo que empieza La pude Bueno, bueno Tené todo limpio Tomá, llévame a lavar esto Sí Ahora, vení, Tomá Llevate esto Ahí está, dale esto A ver si con tus tiempos Cocina, llegan a cocinar Tus compañeros Ahí está, perfecto Claro, ese es el tema Ah, claro Una vez que tenemos esto listo Vamos a romper acá Aproximadamente 4 o 5 huevitos Limpiate las manos, querido Tomá, pa' ver Ahí va ¿Así tratás a todos tus alumnos? ¿Así cortitos? No Vos tenés Vos tenés suerte Bueno Esto ya está Lo vamos a agregar acá adentro Esto, como está caliente Va a cocinar un poquitito Nuestra espinaca Y nuestros zapallitos, ¿eh? Ahí está, perfecto ¿Cuántos huevos me dijiste? Revolvélo primero eso Porque si no se te van a cocinar los huevos Ahí Revolvé bien Ahí está ¿Con qué te gustaría condimentarla? Yo por lo general le pongo sal nomás No, le vamos a poner un poquito Qué alegría, ¿no? De condimento Le vamos a poner un poquito de pimienta Ahí está Y le pongo condimento para pizza a todo Y le vamos a poner un poquito de pimentón A todo Acá la gente está contenta Porque dice que es la primera vez Que tienen que trabajar Ah, bien Perfecto Bien, listo Sí Él está en el banco Y mi sobrino Van los dos Van cambiando Van los dos Ajo le pones Uno y el otro Uno y el otro Pimpa Bien, perfecto Bueno, una vez que tenés esto listo Perfecto Listo Ahora vas a agregar los huevos de a uno Como en tu casa debes tener los huevos hace mil años Cómo mucho huevos a la mañana O sea, ¿lo tenés fresco los huevos? Sí, el fresco en la heladera Ah, bueno Porque si no, por lo general hay que abrirlos antes Ah, para chequear que no esté nada raro adentro Bueno, sos joven, tenés los huevos jóvenes Entrale 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 nomás Ahí está, perfecto ¿Cuántos le ponemos? Y yo te diría ¿Cuántos huevos decís que va ahí? Uy, ahí tenés Seis fácil Seis fácil De mínima cinco De mínima cinco Porque la verdura te larga una cantidad de agua Sí Lleguémoslo Que ponga más huevos Bueno, ponele seis Yo le vamos a poner un poquitito de queso rallado también Porque me gusta Me gusta con quesito rallado Bueno Ahí va, perfecto ¿Y sabes qué? No, nada No, nada Como veo que estás bien Como veo que estás bien No, no, no te problema Es que no te voy a poner nada de carne Bien, bien La vamos a hacer rellena con queso Lo bueno es que me tenés fe Dale, dale ¿Vale, Nicolás? Cinco, ya están cinco Bien No, cuatro Hay uno, dos, tres, cuatro No, hay uno que está escondido abajo del queso Ah, mirá Porque acá había seis Le sumaste dificultad con el queso Puede pasar que lo puedo quedar escondido Vamos a mezclar acá Yo creo que está bien, ¿eh? Me parece que estamos bien Sí, estamos bien Estamos bien ¿Cuándo pusiste cinco? Cinco huevos Sí, perfecto Parece que se viene la receta de Nico Todos los días acá Por Canal 9 Muy bien Bueno, me parece que esto ya está Ahora Para hacer la rellena Tenés que hacer este trámite Mirá Vamos para allá Vamos para allá Andá para allá Andá para allá, Bobo Andá para allá Andá para allá Es peor que una madre enojada Sí Andá para allá Mucha suerte te deseamos Cuando nos íbamos de gira no me tratabas No, no, no No te pagaba yo ¡Epa la tapa! Ahí está, perfecto Ahí Vas a poner un poquitito de aceite Apenitas Ahí está Vas a volcar la mitad De esta preparación Ok Ahí adentro ¿Te pongamos aceite ya? Sí Pónele, pónele Cantidad no, ¿eh? Poquito ¿Qué te ha aprendido usted de oler? Ahí está Bueno, ahí va Poquita cantidad de aceite No, poquita cantidad Bueno, no se le va a pegar No se le pega Pero para mí es poquito No, no Es mucho Dejáselo, dejáselo Es lo que hizo Bueno, no, pero Ya está Bueno, no importa No, ya está Déjalo, déjalo No, déjalo No, déjalo No, se le va a pegar No, se le va a pegar No, se va a quemar Se va a quemar No, chico El pelotón No, no se quemar No, no se quemar Te vas a quemar Te dije Pero qué pelotón Dios mío Ay, chicos Paren, paren 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 Bueno, ponle la mitad de la preparación ahí Ponle la mitad Vamos Tantos más nerviosos que yo No lo puedo creer Dale No te vas tirado, Nico No te vas tirado, Nico No te vas que cuando tengas que desmoldar la tortilla Te quiero ver No, bueno, me van a ayudar también ahí No, ni Ah, bueno Ahí está No, chino Esta es llena, es rellena Le puse una Me quiero ver chocarla Che, están buenos los buñuelos Me van a quedar ocupados No, no, andá repartiendo Repartila, Nico Ahí va Repartila Igual tiene más hinchada que cualquier receta que hicimos, te digo Repartila, repartila Ahí está ¿Está bien ahí? ¿Qué dije yo cuando ponés la primera parte de la tortilla? Estás haciendo una fritanga, mirá Claro, por eso Baja el fuego Ah, pero no sé cuál es el... Y mirá cuál es el campeonio Para mi lado, para mi lado Ayudalo, Coco Está todo bajo, está todo bajo Entonces vamos a pasar el fuego este porque es muy fuerte Te la voy a operar, corona, corona, corona Ahí está Ahí está, perfecto Ahí va, vamos a ponerla acá No te pongas así Vas a ponerle fetas de queso en el medio En el medio O muzarella Cualquiera lo que quieras Puede ser por salud No que llegue al borde porque si no se te va a complicar la desmoldada Tiene que estar ahí como en el perímetro Más o menos deja un dedo Y ponés el relleno Ahí está, ahí El medio No, jugátela Poné un poquito más acá Vos querés ver chocarla Tú estás que metí en el colegio Perfecto Esta receta es fácil porque la puede hacer Nico, miren Claro, exactamente No, no, porque es tu amiga, ¿no? No, no, para Gracias, una copada Vas a tapar con esto Arriba del quesito Arriba del quesito Que te quede todo el queso tapado porque si no se te va a complicar Y si no me llega a alcanzar el relleno Te tiene que alcanzar Hermano, este momento es clave Este momento es clave Bueno, gracias por la presión, amigo Ahí va, perfecto Ahí está, perfecto Yo no sé si le va a alcanzar Sí, por eso pregunté porque ya no me lo veía venir No, no, va bien, va bien Te esparramala Sí, 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 tiene que alcanzar todo Te llega, te llega bien, te llega bien Desparramala, desparramala Ahí va, desparramala Ahí está, sí Con el canto de la cuchara Aplastá un poquito Aplastá un poquito Ahí va, ahí va, ahí va Hay que aprovechar todo del bol, querido Claro, que no sobre nada Ahí va Y ahora repartilo acá La hermana Bernarda está fatal Ahí va El color tiene, está bueno eso Troncha y toro, troncha y toro, troncha y toro Está tremenda La troncha, la troncha y toro Hoy está con todo Bueno, mira Sí, sí, sí Cocinando con Bernarda Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ahora vamos a esperar un ratito No, la tapás, la tapás Ah, por eso La tapás, un rato Ahí Ahí está Ahí está ¿A vos te gustaba, ve? Bajá un poquito, yo te diría Sí, con que salga hecha Yo estoy contento Sí, sí, yo te diría Pásame un platito, Paquito De esos de... No me pasen los que tienen el cordoncito No, no, no Bueno, ahora ¿Qué hice hoy? ¿Prestaste atención? Sí, obvio ¿Qué? No tiene que tener los bordecitos Para que no se tropiece ¿Y además? ¿Y además? Y además que hay que poner un poquito de aceite Para que resbales Muy bien, muy bien Perfecto Poquito, poquito Sí Pasa que yo como uso de la botellita Ay, perfecto Muy bien ¿Y con los dedos lo haces? Sí, sí, con los dedos Después te limpias Muy bien, ¿eh? A doble falange Le da con una keti, ¿viste? Y dice con los dedos Sí, sí, sí Ahí va, perfecto Ahí está Muy bien Perfecto, muy lindo Muy bien Y ahora Sí Momento importante Tenés que chequear los bordes A ver si esto ya está cosido por debajo Tomá ¿Cómo me doy cuenta? Y porque tenés que levantar Y ver si está doradito abajo A ver Fijate ¿Sentís que está formado o no, Nico? Que hay formación de huevo o no Movele un poquito Movele un poquito Está linda la ensalada caliente Yo lo bajaría un poco Sí, sí Yo te digo que ¿Qué decís al corte, Nico? Está bajo Está compleja, ¿eh? Está re alto para mí No, no, le falta un toque No, no, no Está bien, está bien Parece un asado, ¿viste? Que hay 20 pinatos y uno haciéndolo Sí, sí, sí Pusieron a la mesa Déjame ver, nene Correte un pinuto Pero ¿por qué se la agarra conmigo? Ya está, ya está Mirá que la denuncia de la directora va a venir, ¿eh? No, no, ya está, ya está Bueno Dejála ahí, mirá Vamos a tapar un momentito Y si querés lee la receta Ya que estás acá al pedo Dale, perfecto Le dé la receta Ahí está Vamos a leer la receta Señora, anótenme por favor Vamos con la recetita De tortilla y verdura rellena de mozzarella Un puñado de espinacas cruda Una zanahoria rallada Un zapallito rallado Una taza de arvejas congeladas Media cebolla Un pedacito de morrón Cuatro o cinco huevos En este caso yo usé cinco Sal y pimienta Dos cucharadas de queso rallado Cuatro rodajas de mozzarella Y aceite un poquito para rehogar Bueno, yo creo que ya estás, ¿eh? Bueno Bueno, ahora Mirá lo que vas a hacer Sacás la tapa Sacamos Ponés esto y apretás esto Al mismo tiempo que vas a dar vuelta O sea, empujás para abajo Y das vuelta a la sartén Perfecto Dale Vamos acá Ahí Apoyás la mano abierta La mano abierta para que agarre todo Da de vuelta Vamos Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Presión sobre el plato, Nico Es sin miedo Siempre la presión Presión para ella Va Va Ya Vamos, Nico Vamos, Nico Vamos, Nico Vamos, Nico Siempre con 100 módulos A ver ¡Ah! Bien, bien 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 Más bonito hablado Pero bueno Está ahí como Está como chanceada No importa No importa Vos me quitás A mí que era un panque Se acomoda Bueno, ahora volvé Volvé a fuego Vamos al fuego de vuelta Va de nuevo Va de nuevo Ahora despacito Cuidado, despacito 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 Yo lo veo en un solo golpe Ahí va Ahí va Siempre confiamos en vos, Nicolás Bien Bien ahí Bien ahí Tengo un poquitito ahí Pero bien Bien, bien, bien ahí Bien ahí Perfecto Bueno Pero tiene más pinta de tortilla esta No 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 tengas a agradar Tenía como Me voy a parar la cabeza No, perdón, dije No, no, no ¿Cómo fue? Ahí está Bien Bueno, esto lo vamos a dejar reposar Un ratito Un ratito Ahí va Tiene azúcar rubia Por eso que Morochona Si querés Lo vas a tapar un ratito Porque tiene queso en el medio Así que tiene que llegar A derretir el queso Entonces esta no va a quedar tan vaga Como la otra Porque tiene que quedar un poquito más sequita Porque además es verdura Me estoy escuchando rara, ¿no? No, está bien Ahí un eco, ahí un eco Me voy allá a hacer unas cositas Que tengo que vender Y vos te quedás acá Y en un ratito desmoldamos Dale Vamos acá Les cuento que tengo Ahí está Perfecto Maravilloso Mirá qué rico esto Si querés tomar agua potable Limpia y sin olor a cloro Necesitas un purificador de aguas Drago No generes más residuos plásticos Este purificador No tenés que cambiarlo a los tres años Es fácil instalación Tiene el mejor precio del mercado Y con la misma calidad de siempre Drago Más de cinco ¿O te duele todo? Bit Vitaforte Antigripalte caliente Es el más completo Con todo lo que necesitas Para volver a sentirte muy bien Ahora con el mejor sabor Totalmente renovado Y poderoso Solo a 200 pesos Cada sobresalto Chicos, bueno Yo creo que ya está Ya estamos A ver, a ver, a ver ¿Hacemos la misma secuencia? La misma secuencia Y ahora ya queda del lago que la das vuelta Perfecto Así que vamos Vamos entonces Vamos, vamos Gracias a toda la gente que me bancó Yo creo que va Invitá a que vengan a ver este momento Por favor Sí, sí, por favor Que me interesa ¿Qué va a hacer? Invitá a tus compañeritos Y después vas a invitar En otros programas Con vos nunca cocinó Es la primera vez que cocina No, con ella no Con Paco Vamos a ver cuando hacíamos Bueno, cuando hacían claro Me lo han clavado varias veces Claro Y vas a elegir Alguien del público Sí Para que venga A probar tu tortilla Del público Me gusta Próximamente en obra de teatro En la tribuna ¿Cómo la corto? ¿Ya porción? Como vos quieras Imaginate una pizza Es tu tortilla Como para hacer Cómo cortar Claro Está muy bien Pararle una guía En cuatro ¿No? Para la papa Más corte menos arrastre Me parece Claro Bien ahí Bueno chicos Bueno, bueno No hay que arrastrar Para que no ¿Cuál usan ustedes? ¿Esta? Sí Miren que va a hacer Revolución de fotos Se la va a tomar todas Bueno Se la va a tomar todas ¿Sabes qué? No, también Si la levantás más despacio Como para Claro Ya la quita Para que el director No te vea Si la levantás más despacio Para que el tira No te pute Hay una catarata de queso Que está espectacular Ahí abajo Muy bien Volve a cortar otra porción ¿Otra más? Sí, sí Pero despacio Trabajá para la cámara Ay, ya Para que ella, mirá Cosa que no estaría Para que ella Bueno, perdón, Tommy A ver La cocina no es lo mío Pero próximamente No, no, pero está, ¿eh? Ahora va, arranca Puedes empezar el curro en Twitch con esto Sí Sí, vamos a cocinar en Twitch ¡Oh! Mirá como quedó Mirá como quedó Me gusta, ¿eh? Chicos Qué bien, che Para que vean que en casa Puedes cocinar Cualquiera Para nada, ahora tienes que probar Ah, cualquiera puede cocinar ¿La van a probar? Vamos a probar ¿Qué es? Bueno Vos sacaste ese libro Por eso Correte para allá un poquito Ahí está Vamos a probarla ¿La puedo probar yo también? A ver No, no, no Porque no comí nada yo Ya llegan notis, chicos, ¿eh? No pierdan Chicos, a ver Gracias a toda la gente que me bancó Les prometo que ya de mañana cocinaré Y yo no me acuerdo ¿Estaba buena? Ok Está bien, ¿eh? Está bien Está bien Bueno, se merece un aplauso Un aplauso Un aplauso Y le vamos a dar el pase a Maru Que tiene nuestra parte dulce espectacular Ahí vemos Acá estamos Estamos aquí en este tortón Que está buenísimo Y vamos a arrancar con todo Porque, mirá Tiene muchos pasos Y muchos secretitos Tenemos acá crema de leche Que si no tenés crema Podría ser leche, ¿eh? Ojo Bueno La diferencia va a estar Que va a quedar más húmedo O más suavesón Si le pones leche Depende para qué haces Mirá lo que voy a hacer acá Le voy a poner limón Voy a hacer como una leche Una crema cortadita Que lo que va a hacer el ácido Va a hacer que los sabores Sean más intensos Y acá vamos con el color Que muchos dicen ¿Cómo haces para llegar ese rojo, rojo, rojo? Bueno, acá hay que mandarles Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Por el colorante Y poder decirle Necesita más Igualmente le podés agregar Después un poco más No hay problema Perfecto A esto lo vas a dejar Ahí reposando Y vamos a mezclar Manteca ¿Sí? Manteca pomada Y le vamos a agregar azúcar ¿Querés tirarme la azuquita? Sí, cómo no Esta vendría Tiene bastante azúcar Van a ver que Es bastante cantidad Dale Para que quede un bizcocho Que tenga humedad Pero aparte quede crojante Por fuera Tierno por dentro Y solo es integral Así que Podés hacerlo batido a mano Vamos a tirar tres huevitos Perfecto Te hago trabajar al final Perfecto No, no, no Igual no laburé nada Ya poco No, no Y ahora le vas a sumar acá Rayadura de naranja Rayadura de naranja Sí Perfecto Con esto también se pueden hacer Por ejemplo muffins También, sí Queda buenísimo Aparte es bien húmedo Porque viste que por ahí Para los cumples o algo Es tan bueno Que quedan como un lindo color Sí, o como ya hemos mostrado También tortas de colores Claro Me encanta Acá Vos tenés sí, arco iris Vos le tenés que agregar La ralladura de naranja Es clave en esta receta Perfecto Le da ese toque totalmente distinto Y aparte tapa el sabor lácteo Y a veces Este tipo de recetas Viste que se le agrega bicarbonato Sí Pero yo en algunas Por ejemplo Si lo hago en torta lo pongo Pero si lo hago en lingote no Ah Porque la miga El bicarbonato la abre mucho Ah, o sea queda más aireada Con el bicarbonato Claro Y más compacta Si no se lo ponés Si no se lo ponés Perfecto Pero lo que ayuda también El bicarbonato Con vinagre Hace que los colores exploten Queda mucho mejor Ah, claro Pero yo una vez me lo olvidé Y no pasó nada Se me chipoteó Y quedó bien Entonces dije bueno Perfecto Un problema menos Perfecto Vamos a sumar Y estamos utilizando Nuestra batidora maravillosa Porque acá en la escuela de cocina Preparamos nuestras recetas Con los electrodomésticos Liliana Pero sabías que también Tiene la línea más Podía hornear ¿Cómo te das cuenta Cuando es de buena calidad? Bueno, el precio El precio sobre todo Y aparte que es más compacto No tiene, viste Esa cascarilla Ah, perfecto Vos lo vas a ver Que está más reciclo Porque si no hay muchos Que no te agarran Pero el precio es clave acá Y el color también puede ser o no El color también Pero a veces te engaña Te digo Porque te meten pigmentos Hay mucha trampusa Atrás del cacao Sí, trampusa Bueno, mirá Lo voy agregando de esta forma Y acá vamos a ir intercalando Un poco de seco Un poco de líquido Un poco de seco Un poco de líquido Acá lo tenemos Ah, perfecto No lo encontraba, abuela Así De esta pared Mirá, es muy fácil ¿Viste? Y entonces es una torta Que queda bien húmeda Vaya, vaya Nomás Lindo color la tempera Lindo color Y también Vos viste que el cacao Lo que va a hacer Es reforzar color Así que está bueno También, no te preocupes Pero antiguamente ¿Saben alumnos Con qué se hacía Este tipo de torta? ¿Cómo? ¿Cómo le daban? Porque no existía el colorante Yo sé A ver Con... No, que Flor no diga nada Yo sé Yo sé Yo sé Con remolacha Remolacha Muy bien Yo sé, yo sé Pero no la dijo nadie Pero bueno Nos dijiste que no Iba a decir polvo de ladrillo No, yo dije que Flor no diga Polvo de ladrillo No, con remolacha Que si no querés agregar Porque hay mucha gente Que no está a favor Del uso de colorantes Lo podés hacer tranquilamente ¿Con remolacha? Claro Hacés como una pastita Y lo mezclás Y todo el mismo proceso Obviamente Pero con remolacha Claro Pero la diferencia Que obviamente los colorantes Mirá el color que agarró Porque muchos me dicen ¿Cómo llegas a ese rojo? Mirá Es espectacular Real que se llega a un rojo Increíble A un bordeaux Súper intenso Sí, vaya con todo La diferencia está En que si vos le pones bicarbonato Va a quedar un rojo Más en oscuro O sea, más tipo Más velvet Más velvet Claro Y en cambio Si no le pones Te va ¿En qué momento pondrías Esencia de vainilla ¿Le faltó? Pónelo si querés Bueno Si tiene mucho sabor La vainilla Era que ya la habías puesto Claro No, no le pusimos No le pusimos Y cuál es el momento Si le vas a poner Bicarbonato con aceite Vas a mezclar Bicarbonato con aceite Con vinagre Va a ser como una espumita Y nadie me escucha ¿Viste? Todo dijeron Sí, sí, sí Bicarbonato con vinagre Va a ser como una espuma Y ahí se lo pones Ah, cuando hace la espuma Ahí le echas Como cuando te tomas La pastillita esa Cuando te sentías Como de la panza mal Ah, qué susto Me dio como un miedo Que dije No, claro Ah, la pastillita Claro Perfecto Ahí está Yo, ¿qué te parece Que me quedo repartiendo Este bizcocho? Y lo mandamos a un horno A unos 170 grados Aproximadamente unos 20 minutos Así dividido Si yo lo tengo que hacer En una tortera grande Porque no tengo dividido ¿Cuánto tiempo? Sí, lo podés hacer Y va a estar más 40 40 minutos Porque es una torta pesada Pero estos son de 20 Y te rinden 3 Perfecto Maravilloso Nos vamos al horno Nosotros mientras Y nos vamos a un cortecito Muy chiquitito Ten cuento que llegó El momento del ahorro Con Supermercados Día Descargate la App Día Y obtené más verdes Canal 9 Felicita por sus novedades Y estamos de nuevo acá Para seguir cocinando En Escuela de Cocina Pero te cuento Que Zafirus presenta La colección textiles Provincias Argentinas Una fusión entre el estilo propio Del artista argentino Manuel Paz Con las fragancias preferidas De nuestros consumidores Conocé la colección completa Ingresando a www.zafirus.com.ar O adquirí todas las fragancias En la tienda online Tu fragancia Esta cremita Mirá lo que es Que ahora te la voy a enseñar Que es una delicia Mirá que cremosidad Qué cremosidad Me encanta ¿Querés hacerle vos Jimé Los globitos y yo Dale, dale, perfecto Sigo ahí No le hagas trampa al centro Ponele todo ¿El centro va con globitos también? No, no Vamos con esta cremita Que es una delicia Porque naturalmente Lleva queso crema Y azúcar impalpable Pero yo le agregué Chocolate blanco ¡Wow! Pero qué loquita que son Qué loquita Y mirá La clave acá es No batir mucho el queso crema Es un queso crema firme Pero si vos lo batís mucho Pierde el aire Entonces Manteca pomada Lo mezclás un poquito Con el mismo queso ¿Sí? Sí Y le vamos a sumar Coco también lo hace así Chocolatito Sí Chocolatito blanco Que ya está fundido Y tiene que estar ¿Cómo venís con eso? Tiene que estar medio tibio ¿Sí? Fundido pero tibio Y ahí Rápidamente Para que no te queden grumitos Le das con el batidor Perfecto Muy bien Qué bien hecho Y listo Ahí No más No más Porque si vas más Lo que te va a pasar Es que te queda líquido Se corta Ah perfecto Igual no pasa nada Le das un poquito de heladera Y ya está Ah ok Así que perfecto Y si te quedó blandito Y si no lo podés guardar Y un poquito de microondas Y ya está Vamos a terminar de decorar esto Estuvo en la heladera O sea que queda como cremoso Es chocolate Así que lo dejás ahí Y ya está Qué espectacular esto Bueno acá con Lu Dijimos decorarla De dos formas diferentes Acá porque estamos Minuto a minuto La hicimos así Viste Desnuda Ay me encanta Somos así con Jim Igual desnuda me encanta Sí perfecto Ay cómo me gusta No me pongas esto Que empiezo Se llama En inglés se llama Naked Oh Buena Ay pocha ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi profesor de inglés Juan ¿Cómo venís con eso? ¿Bien? Con inglés bien ¿Podemos hacer un día Una receta en inglés? Estoy estudiando poco igual De Cathy ¿Ya dejaste? No 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 dejé No dejé pero La tarea no la estaría haciendo No es como que tiene unas ganas de dejar Lo que hice acá Directamente le puse los globitos Sí Podés hacer todo globitos si querés Pero si sos medio fiacucci También podés espatular Ni hacer los globitos Claro Y lo que siempre te queda Una pancita en este tipo de tortas Entonces yo lo que hago es La uso para poner por arriba Ah la desmenuzas Claro Y está espectacular ¿Ves? No desperdicías nada Nada Espectacular ¿Querés que te corten las luciditas? Y aparte ¿Sabes lo que te ayuda a esto? Que te queda Te conserva la humedad de la crema Así que no se te seque Ah bien ¿Sí? Y esta torta Tiene que estar en la heladera Sí o sí para Sí Perfecto Puede estar un poco atembrada Pero necesita heladera Perfecto ¿Querés que vayamos a la receta Mientras terminamos de decorar? ¿Qué te parece? Vamos a la receta entonces Torta red velvet de la mano De María Anita Corveta 380 gramos de harina 20 gramos de polvo para hornear Una cucharada de sal fina 15 gramos de cacao amargo 170 gramos de manteca 450 gramos de azúcar 3 huevos Rayadura de 2 naranjas 340 gramos de crema de leche 20 centímetros cúbicos de jugo de limón Y colorante rojo Para la cubierta Atendeme 260 gramos de chocolate cobertura blanco 500 gramos de queso crema 100 gramos de manteca Y esencia de vainilla Cantidad necesaria Bueno Y cortamos ¿Qué te parece? Qué ansiedad ¿no? Y vos cortás Era una frutilla para la torta Y una para la torta Media para mí Bueno Esto lo ideal es hacerlo Y dejarlo descansar Pero acá como Dona ansiedad Yo ya quiero cortar esta Bueno Uy 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 Vamos poneme música También Se puede espacular ¿Qué es eso? 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 Rojo como mi polsa Esta te la tiro Pero dame de tu red velvet Por favor Mirá lo que es esto Igual polsa te comiste una porción Yo me entré a la porción que falta ahí A mi chino Eramos cuatro o cinco Atorrantes Estrasando Me gusta mucho Y pueden hacer la versión en muffin En torta, en lingote En lo que más te guste Está bueno En copitas Qué rico Lo podés hacer en el jota Es re fácil porque No tenés que hacer mucho Claro Así que bueno ¿Les gustó? Qué rica Si no la probaste Me comí una porción antes chicos Está buenísima Está muy bien El gustito del chocolate blanco Es una cosa de locos ¿Probaste Paco o no? Sí, está riquísima Mentira Ahora la comes Próbala Me encantó Así que Lo tenemos a Renzo en el móvil ¿En serio? Tenemos de todo el día de hoy Renzo de Rotation por la City A ver Renzo Ahí está ¿Dónde andás Rencito? Hola chicos de Juega de Cocina Buenas tardes Hola Pocho ¿Cómo estás? Pocho la Pantera ¿Cómo les baila? Estamos aquí en la zona de San Telmo Me vine Me baila muy bien Les cuento que Quiero preguntarles si les gusta el queso Me encanta Primera pregunta de la tarde Nos encanta Fan número uno Nos encanta Fan, fan del queso Bueno, porque nos vinimos a un local Fan del queso Bueno, vinimos a un puesto gastronómico Aquí en el mercado de San Telmo Que es de comida suiza ¿Cómo se llama? Sí, Sweet Raclette El famoso queso suizo raclette Que es muy pero muy bueno Vamos a probarlo en vivo Y estamos junto a su dueño Alejandro Que gentilmente nos recibe Portador de traer el queso suizo a Argentina ¿No? Buenas tardes ¿Cómo andás Renzo? Bienvenido Qué bueno que estás acá Hola Alejandro ¿Cómo estás? ¿Cómo surgió lo de traer el... Mirá lo que es Alejandro Mirá lo que es Alejandro Hola Sí Hola Coco ¿Se parece a nuestro diére? No sé quién está allá Es el clon de nuestro diére de Tommy Es una bomba Bueno, a Dariana Corbetta Me hicieron quedar re bien Un besito Tommy Che, qué rico todo lo que se ve ahí ¿Vieron? Bueno, nosotros hace 8 años Trajimos la racleta argentina Así que estamos acá En el mercado de San Telmo Que es el mercado más viejo de la Argentina Desde 1897 Y bueno Vamos a probar un par de cositas Tenemos cosas ricas Con mucho queso Para que Renzo recupere calorías Porque está bastante flaco Sí, bien, bien ahí Yo creo que ya subí 3 kilos De que arrancó el programa Sí, estaba peor De que arrancó el programa Subí 3 kilos ¿Se hace una papita? A ver ¿Se hace una papita? Vamos a pisar la papita Es el fondue Es espectacular ¿Ese es el famoso raclet? Sí, este es el famoso queso raclet Pero bueno Proba la fondue Vamos a probar Proba a Raquel Yo sirvo el queso acá Yo soy raclet Vení raclet Vení con los muchachos Vení con los muchachos A la miércoles Pará Si venimos a tu local Nos encontramos con todos Y con todos los Fondue raclet Los maríamos Uy, qué rico esto Vamos a comer Para que sea prolijo Bueno, permiso Es una delicia Es como el hilo rojo No te chorrees Rolo quiere que me chorree el queso Acá hay gente muy malintencionada Atrás de cámara Que solo quieren que Renzo Se le chorree el queso Yo a toda costa quiero hacerlo prolijo Yo puedo Ahí está Somos todos malintencionados Se le chorreó Se le chorreó No más Eso se le agudo Mirá lo que hago Mirá lo que hago Mirá esto Mirá esto Mirá esto Mirá esto Mirá esto No, 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 no Qué locura Terrible 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 Bueno, esto es una raclet De vacío Braseado Desmechado Con papa doble cocción Queso raclet Fundido No Y ahora Beta lo va a terminar Con unos champiñones Albino Blanco Ah, le da calor Mostrános Mostrános cómo haces El plato Tranquil a tostada Para mostrarnos un poquito Vamos a mostrar Cómo es el horno este Para derretir Claro, vamos a mostrar a la gente Esto es un horno de raclet Que O más conocido como racletera Que es un dispositivo suizo Que es Ah, tiene una serpentina Tiene una fuente de calor arriba Calienta Calienta los quesos Desde arriba Sí Y el raclet Que es un queso semiduro Que tiene tres meses de maduración Se vuelve líquido con esta máquina Ah, perfecto Y una vez que está líquida Los primeros centímetros Se raspa con el cuchillo Como dice yo Y se tira arriba del plato Ahora Renzo Probate esta Bueno Tiene una raclet de vacío Braseado Desmechado Con hongos salteados Y cebolla Caramel Con mucho gusto Lo voy a probar Jime Así que permiso Él hace caso Te conviene Gran probador Te conviene con un cuchillo y tenedor Ah, con un cuchillo y tenedor A mí me gustó el tenedor Este que es increíble Miren, ¿qué es esto? Ese está bueno para rascarse El de fondue Claro No sé si probar el queso Sí, probar Te dijo que lo pruebes A ver Pero primero Aprovechá y probá todo No, esto es un quilombo Pará No, tranquilo Este es el famoso Mi jugo me ha llamado Me están pidiendo que pruebe Vamos a probar Pero sí Además si te dice con esa Tiene felicidad de quesero Chico, ¿eh? No ¿Qué habilidad tenés para la racleta, Alejandro? Mirá Oh Como te manipula la horma Sí Vengo manipulando quesos hace rato Ah, bien ¿Estamos bien? Yo sabía que iba a tener buena recepción Alejandro Lo percibí del minuto uno Desde que lo vi de le dejo Vamos a probar Ah Sos racletero, Renzo Te va a cortar la de vacío Y baracho Sí Chicos, eso de vacío con raclete Lo interesante que tiene Alejandro Es que vivió durante ocho años En Suiza Ah, tiene la mente abierta O sea, trajo, importó La famosa raclete allá Un visionario Claro ¿Cómo hace para traer la raclete desde Suiza? Pregunta Proba, proba primero No, no, no El queso lo hacemos acá en Argentina Es la misma receta, pero es argentino Ah, perfecto No, no lo traemos desde Suiza Si trajemos la raclete desde Suiza Valdría tres mil millones de dólares Claro Por eso yo te decía Me parecía como imposible En cambio no favorece, ¿no? No, claro, claro Así que te lo hacen acá en Argentina Mirá, y acá tenemos Vamos, este Este es de vegetales Sí Sí, es El queso lo hacemos nosotros Genial, genial Es nuestra marca Es Jesuit Raclete Perfecto Este es un plato muy interesante A ver Porque Es un rosti Que es la tortilla típica de Suiza Sí Que tiene un chorizo abierto a mariposa Tiene la raclete fundida Y tiene salsa criolla Este plato lo inventó un ex embajador de Suiza Mirá Porque decía que era la combinación perfecta Entre lo mejor de las dos culturas El chorizo, la salsa criolla Y la raclete y la rosti Esa es la que va, eh Te digo Esa es la que va Es quien me hizo a vos la boca Ahí Mirá la rosti que es de papa A ver, a ver Hace avioncito y todo, eh Sí, está muy caliente igual Está muy caliente La rosti es Es Papa rallada Hecha frita con manteca Y se termina el horno Esto se pica Lo lindo es que igual Es que no estamos escuchando casi nada Lo que están diciendo Porque se están burlando de nosotros En el mercado Sí, sí, sí No se entiende nada Hacemos oídos sordos No, no Mirá como metió mano Mirá como metió mano, Renzo Quiero hacerle una pregunta Alejandro Alejandro es un chico de acá ¿Está bueno o no? Ahí está, gol Grita de gol Grita de gol Sí, sí, sí Está feliz Y ahí tenemos Ahí tenemos Un sándwich de pan de masa madre Con bondiola braseada desmechada El queso raclet fundido Y cebolla caramelizada Y unas papitas para acompañar No, qué cosa más rica Si te gusta el queso Tenés que venir Exacto A tu local Vamos a ir, vamos a ir Si te gusta el queso Tenés que venir ¿Vas a probar el sándwich? Sí, obvio Pará Yo voy a contar una intimidad Lo conoce a Coco No, a la puta Hace muchos años lo crucé Lo conocí Sí, lo crucé a Coco En el estudio Lo invité al local Y no vino nunca Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, Coco Te quiero ir a mi casa Todo mal ¿A dónde me cruzaste? No, basta No dejaste ir Compartí un poco Compartí un poco, Coco Pará, dejá lo que cuente Para que cuente, que cuente Alejandro En un canal, en un canal No me acuerdo cuál era Pero pegamos buena onda Y te dije, mirá O Raclet me dijo Ah, voy a ir a comer Y todavía te estoy esperando, Coco ¡Oh! Lo dejó un plantado Igual Coco es muy así Sí, horrible Eso no se hace, Coco Evidentemente conoce Todo el tipo de colectividades Con la gente que se dedica A la gastronomía Chicos, ¿y la hace? Vos igual estás casado Con dos hijos ¿Cómo es tú? Estoy casado Tengo dos hijos Muy feliz Uno es importado de Suiza El otro es argentino Pero vos la viviste en Suiza Así que me da abierta Quiero saber una cosa ¿Alejandro es un chico de campo? Porque me suena que tiene como un... No sé por qué Un dejo de campo, ¿no? Sí, sí, sí Ah, dos Sí, sí Buen oído, Jimé Sí, sí, sí ¿Viste? Sí, soy ingeniero agrónomo Y cocinero ¿Viste? Te das cuenta Tengo... Y el campo ya tiene un fato para eso No huele, Jimé ¿Qué zona, campo? Y esto, estos son... Estos son... ¿Cómo? ¿Qué zona de campo? Soy importado de Córdoba Pero no tengo tonada Soy un agente encubierto Soy cordobés sin tonada Tenés todo Sos cordobés Vivís en Suiza Tenés un puesto de comida La cocina pasó segundo plano Sí, sí, sí Sí, sí Molómos la fondue Exactamente ¿Cuánto sale ir a comer ahí? Bueno, pará Y estas papas Sí Pará, dice uno ¿Cuánto sale ir a comer acá? Sí Más o menos 3.500 pesos Sale cada plato 4.000 pesos Te comes una fondue espectacular Por persona Bien, qué bueno Muy bien Las papaclet estas Que son unas papitas huecas Con el queso fundido Qué rico Salen 1900 las dos Se puede tomar vino Se puede tomar cerveza tirada Y estamos en el centro del mercado Tenemos como la La vista privilegiada acá O sea que vos llegás al mercado San Telmo Y te encontrás con tu local Con Chisuit Raclette Vamos a probar este bocado ¿Vos están? A ver, probá Vamos a ir Vamos a ir a este lugar Está emocionado Renzo La música de pie de fondo Se lo mandó un tiro Muy bueno Lo que se acaba de introducir Renzo De un solo bocado Es un papín hueco Con el queso raclette fundido adentro Muy bueno No, la verdad que Yo no puedo creer Se lo mandó O sea Dios te cuide la boca esa Rencito ¿Eh? No, no, no Para una pregunta Alejandro Una pregunta La fondue que quesos tiene Es terrible, sí La fondue que quesos tiene ¿Qué usás? La fondue tiene La fondue tiene Tiene Emental Que es el gruyere nuestro Que en realidad es Emental suizo Nosotros le decimos mal gruyere Porque el gruyere Les voy a tirar un dato Que no mucha gente sabe No tiene agujeros En Suiza Mirá Mirá No tiene agujeros ¿Dónde nos encontramos Con tu local? Si te queremos ver a vos Y en los quesos ¿A dónde venimos? Vienen al mercado de San Telmo Que estamos entre Bolívar, Carlos Calvo Defensa Y Estados Unidos En el local 55 Estamos justo en el medio Del mercado Y el local se llama Jesui Raclette Jesuis Raclette Con doble T ¿Te escuchaste, Coco? Muy bien Perfecto También en las redes Yo soy Raclette Exactamente Abierto todos los días, Jime Así que vengan cuando quieren Vamos ahí Yo me quedo acá Vamos ahí, sí Ya sabés Y bueno Paso un avisito Este fin de semana Estamos abriendo Por la temporada En Las Leñas También va a estar Jesui Raclette En Las Leñas Si algo más le faltaba a Alejandro Para sumar puntos Es abrir un point En Las Leñas Y si estás por La Plata Y no querés viajar En Agosto estamos abriendo La Plata A la Plata Más vale No basta Metió todo Qué barba Los chicos Y ahora es la cuadra Hay que aprovechar Hay que aprovechar Espectacular Bueno, están todos invitados Los espero a todos acá Jime, Coco y todos los demás que están ahí Vamos Coco, Janita, Paco, Anico Todos, todos, todos A Paco también, sí, Paco Muchas gracias Alejandro Y gracias por todo esto riquísimo Y seguramente mucha gente te va a decir Que te vio y que van a ir de parte nuestra Así que nos hace preso Besito Gracias, los esperamos Ahí está Tengo acá, ahí lo tengo Pará que quiero ver para dónde va Ahí, ya está Te duele la garganta, la tenés inflamada Y no podés ni tragar Eso te pone molesto y no te deja dormir EspectoSan, el especialista en tos y garganta Te presenta Especto A Paco A Depol A Depol, claro A Depol, sí, 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 sí A Depol después de varios COVID No sé, después de un viaje en tren de 12 horas Escuchame una cosa Tenemos un platazo Tenemos unas milanesas de pollo de pechuguita Bien Me encanta Que vamos a hacer el paso a paso para hacerlo en casa Tenemos una guarnición que es muy fácil Que es unas papitas al pimentón Y como si eso no fuera poco Guárdate, guárdate, lo vendo Guarni, loco Tenemos una salsita para hacer la napolitana Pero salsita de tomates asados Que es muy fácil Estamos más arriba, ¿no? Allarquemos nomás porque tenemos dos minutos, creo Estamos bien, estamos bien No, no Estamos re bien, estamos re bien Vas a ir a tu pollagería, amiga Sí Y vas a cortar pechuguita de pollo Tratá de no abrirla entera como hice yo Abríla más chiquita Está cuchillo muy afilado Claro, bueno Igual si se te separa podés hacer más chiquita Sí, hacer más chiquita Está perfecto Gran calidad el pollito Me encantó, ¿eh? Lo abrís ahí Y con mucho cariño lo vas a golpetear un poquito Tengo acá todo Tengo todo lo necesario para golpetear mi pollo Que tenés que ir entonces, como dice Paco Anda a la papelera y comprate Anda a la papelera y comprate los colexes Ya es como mandra Ya es como mandra Como dice Paco Como dice Pacito Una señora Si ustedes me mandaron la papelera Pero tuve que pedir cuotas Si no tenía Porque una señora compra De a uno Vamos a comprar No, le avisamos que salía una moneda Sale una moneda Si te tiro Invertís una vez y te dura un año Así te la tiro Sí, es verdad Dependiendo de cuánto cocines Y cuánto tienes en tu casa Pero bueno Obvio Bueno, golpeteo el pollo Golpeteo, golpeteo Fijate que golpeteo con la parte lisa No quiero romper mucho Porque el pollo es bastante frágil Claro Si lo empiezo ahora ahí Se me va a empezar a romper Y se me rompe el papel también Así que ahí funciona, ¿eh? Perfecto Claro que sí Bueno, golpeo, golpeo, golpeo Y ya tengo la pechuguita lista Para hacer apanada Muy bien Acá lo tenemos, el apanado Sencillito el apanado, ¿eh? Sencillito Pero con un par de tips Para que vos te salga de primera Me retiro el guante Bien Perfecto ¿Qué tengo acá? ¿Me crees en el caldo? Y este pollo que tenemos es espectacular Porque querés que te recomiende algo A vos para cocinar A Nico Que también está recocinero hoy Tenemos pollo Las Camellias Es lo que necesitas Calidad y tradición avícola Encontralos en las mejores carnicerías Y por... Si querés poner un poquito de sal, pimienta Si te gusta la mostaza Ponele mostaza Hay quienes utilizan un poco de leche Para aligerarle la huevada Hay quienes le echan agua también Hay quienes le echan soda Ah, mirá No sabía Funciona, ¿eh? No sabía Yo sabía Yo sabés que le agrego a la huevada Un chorrito A vos que te gusta tanto el vinagre Sí, me gusta Le agrego un chorrito de vinagre blanco Pero porque hace que Si lo vas a freír Te quede una fritura más sequita Me encantó ese tipo, ¿eh? Yo le pongo limón Sí, parecido También El ácido hace que la fritura quede más sequita Es buena, claro El alcohol, ¿no? El alcohol del vinagre Hace como una explosión de sabor Ah, qué lindo Tengo el pollito, entonces ¿Qué hago? Lo paso primero por el pan Tengo un pan rallado medio especial ahí, ¿eh? Un super special Que me hizo florcita Buena, especial Que tiene un poquito de panko Que es el pan rallado más caretón, ¿viste? Que está Sí, sí, sí Un poquito más caretón Me gusta eso de caretón Sí, sí, sí Y lo paso primero por el pan rallado mezclado con panko Presionás, presionás, presionás Y luego por el huevo Y luego por el pan rallado ¿Se entendió? Pan rallado, huevo pan rallado ¿Sabés cómo se puede hacer el panko también? Contame ¿Viste cuando, por ejemplo, no sé Te haces un budín de pan Y le sacás como la corteza al pan lactal? Sí O tenés que usar el pan lactal para otra cosa Le sacás la corteza Y si no te gusta Lo pones a secar en el horno Bien deshidratadito Después lo molés con las manos O lo pasás por un toque de la procesadora Un shh, shh, nomás ¿Cómo es? Y te queda el panko ¿Sabés que te queda el panko? Te queda el panko ¿Y podés usar el puré de escamas o polenta? Le podés poner un poquito a tu pan rallado Yo te dejo que vos Solo por hoy Le agregues un poquito a tu pan rallado Un poquito de polenta Un poquito, puede ser Unos copos de maíz Puede ser, muy bien Sencillito Bien Seguimos con la salsa ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien con la milanesa? Perfecto Yo te cuido de esta ¿Me la milanesa frita o al horno? Es un debate que algún día Nos vamos a dar acá en este programa No ¿No hay debate? No, no Es al horno Es al horno, chicos 100% al horno Fita una vez a la semana Y al horno el resto Igual te digo una cosa, chicos El aceite de la primer fritura Es mucho más sano que mucha gente Que mete al horno Aceitada Porque sales de tosa igual Es peor Sal o sale, ¿no? Contra que no te salga una zapatilla Como se llama, seca Sí, sí, sí Entonces muchas veces le ponen mucho aceite Lo enseñamos una vez al horno Lo hemos dicho Pero igual Igual no hay con qué darle Y la fritura tiene un puntito a favor Pero bueno, es como dice acá El productor ejecutivo No se puede comer frito todos los días Tampoco, ¿eh? No, es verdad Es verdad Por favor Bueno, escuchame esta salsa de tomate Muy fácil, muy rica A ver Queda bárbara ¿Qué vas a hacer? Vas a cortar tus tomates en cuña Y lo vas a colocar en una plaquita Con un poquito de aceite Y lo vas a cocinar al horno Sí, al horno ¿Te habilitó tomate o preferís perita? No, te habilito tomate cualquier Si podés elegir mejor el perita Mejor el perita Mejor el perita, claro que sí ¿Cómo vas ahí? Importante, lo siguiente Se tienen que dorar Entonces quiero que corra un poco de calor internamente No te voy a amontonar todos los tomates juntos Ah, bien, bien Importante ese detalle Me corro un segundito ahí ¿Y qué le vas a agregar a esto? Esto va a ir al horno Entonces le voy a poner un poquito de sal Si no es tan amable Y azúcar Cese, ¿eh? Sal y azúcar Perfecto Ay, no, estoy bien, estoy bien Estás bien, ¿eh? No, estás bien, está bien Sal y aceite Sal y aceite No digo azúcar y sal Y aceite también Y aceite Bueno Ajito, acracé Ahí, dale Ahí le das Dale, dale, dale Ahí le das Adentro Qué mano, ¿eh? Sí, dale Ahí le das Ahí, bien Horno ¿Cuánto tiempo tu horno? Horno fuerte, 200 grados Que doren Perfecto 15, 20, 30 minutitos Y salen así, mirá Te hago un cambio ahí ¡Esa! Cambio blanco Gracias, mi amor ¡No! Chicos, qué rico esto Porque más hasta para una ensalada Para todo El sabor de lo asado, ¿no? Sí Todo esto, ¿eh? Importante No le metas mucha hierba acá Porque se va a perder Se va a quemar Va a quedar medio amarguita Sí Entonces le vas a agregar La hierba fresca al final ¿Ok? Acá le pusieron las chicales No, pero está todo bien Está todo bien, está todo bien Después agrega un romerito Pero la idea es que la hierba Ingrese al final Porque la hierba se pierde Muy rápidamente Su aroma, su potencia ¿Bien? Bien Los ajitos así también Ajitos así Sin piel, obviamente Estos están peladitos por flor Así que va todo adentro Perfecto Esto te lo paso, querida Gracias por venir, ¿eh? Escuchame Tenemos unas hierbitas Aquí estás, tono amable Sí, cómo no ¿Y ahora? Poito de aceite Sí Y mixeamos, procesamos Con licuadora, con mixer Si no tenés Cuchillo Perfecto Y funciona igual, ¿eh? Una picadinha Una buena picadita Se viene Paco Mix ¡Ajá! ¿Vos crees que yo te hice Le ingrese adentro? Sí, señora Ahí va ¿Qué tenés ahí? ¿Un tomillo, un romero? Romerito poco, ¿no? Capaz Sí, es muy fuerte el romero, ¿no? Tomillo Tomillo Vamos Paco ¡Vamos Paco! Muy bien, ¿eh? Paco en the mix Próximamente en tu evento ¡Aliven! 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 Sí, la Paco Fest ¡Obvio! Es rara igual La Paco Fest Suena rara, ¿eh? Suena rara, ¿eh? Sería que todo hogar para menos cocinar Muy bien, chicos Sí Por contrataciones, háblame por privado ¿Cómo nos juega? Nos va a caer un allanamiento que comentó acá, ¿eh? Yo sigo preguntando igual Sí, pregunté ¿Por qué este programa se llama como se llama? Sí, la verdad Es una cosa Bueno, sí, es verdad Ese aprendizaje de vida ¿No? Sí Algún día se va a saber Es una trampa Es una trampa Algún día se va a saber Algún día se va a saber la verdad No No hay verdad, entonces Pero bueno Mentan acá las dos y mentan acá Entonces, milanesa que hicimos frita ¿Bien? Perfecto Acá fridieron Otras yo no freí, pero alguien frió ¿Bien? Es importante Florcita Bien fritada Esto se va a terminar en horno con la salsita de tomate como quien encara una milanesa napolitana ¿Ok? Chicos, qué rica esa salsita Sí Esa salsita inclusive te digo te puede servir si te sobra para una pasta Sabes que sirve para todo Yo sé que no hay tiempo Pero tú no le pones jamón ¿No? Tú no le pones jamón Yo no le pongo jamón Bien, Paco, te banco No Yo creo que acá la napolitana permite estas de tomate y queso y unas vasitas de tomate fresco al final Además, con esa salsita me parece que está muy bien que no tenga jamón que por ahí le mata Vicente, Coco Claro Está bien, está uno con su librito acá Perfecto Yo le pongo jamón, chico Bueno, vos ponés lo que quieras Llega al horno, bien caliente Sí, adentro 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 Te preparo acá para la guarnición Vamos a la guarnición Rápido entra Sí, metemos Sí, la meto muy rápido Mirá ¡Papa! ¿Prendiste el horno para hacer la milanesa? Hacete una papita Bien Cortada ahí en cubos generosos No muy chiquito Si querés blanquear la papa antes te lo permito también Una blanqueada ahí en el agüita Bien, perfecto Tarda menos Por ahí Un saludo a la FI Es un puño ¿Esta? ¿Esta papa? Es rara esta Igual hay ¿Viste que hay algunas que son raras? Esta como que se metió para adentro Sí, sí Como que le dio una trompada Pobre Un pulito de pollo ¿Viste? Es papa puño Papa puño Papa ñoqui Bueno Acá un poco me voy a contradecir pero es por el bien de la receta Atención Me voy a contradecir un poquito Nada más A ver Le vas a poner jamón Estoy contradiciendo a mí mismo Para que vean que soy una persona flexible y doxa ¿Cómo? Nunca supe qué quiere decir que doxa pero me queda bien ¿Viste? Doxa Pero garpa No te entendí pero esto me estaba diciendo No sé si existe Nunca sé qué quiere decir doxa pero es una palabra que me encanta decir y no sé bien qué quiere decir ¿Qué quiere decir doxa? Bueno, ahora la buleamos Yo lo único que sé es los oxa que son por ahí para los dos de palda Oxa B2 Oxa Oxa Bueno ¿Y qué quisiste decir con oxa? No, que soy libre y me he abierto ¿Los oxa? Claro Van a venir mensajitos me parece No, no, no No te quejás del club de osos Sí No te quejás del club de osos Estás haciendo un llamado Un beso grande a los osos Están haciendo Sí Claro, a los osos No, me gustan los osos igual a mí ¿Te gustan? Bueno, chicos Sí, sí El animal Sí, el animal Dale, gracias Escuchame Le puse pimentón si es ahumado mejor y le puse salsa de... Salsa, no le puse aceite Aceite Le puse salsa de tomate Eso me mareé Decí que falta re poco Aguantá, aguantá que falta re poco Te juro que falta re poquito Sí, sí Esto al horno Muy fácil Papita al pimentón Re contrafácil Te da color Te da una prestancia Me perdí una Sal no le pusiste, ¿no? No, la sal va a ir después y se mete tu pregunta Porque la sal acá va a hacer que la papa libere mucho líquido y que se te pegue a la plaquita Entonces la ponemos al final Muy bien Me encantó Me encantó Ahí tengo unas florcitas que están No, esto se está Mirá lo que es esto, chicos Entra y sale Entra y sale Entra y sale Escuchame ¿Querés que le damos la receta y después emplatamos? Usted para emplatar Sí Vos anda Si querés mandalo al horno Paquito Te dije Poner muchos comentarios lindos Escuela de Cocina Los revampo Los quiero Sí, obvio Vamos, pum, para arriba Vamos, los amamos Son los mejores Todos los amamos Claro Los malos Pimba El hola Se fue No, no, tampoco Pero bueno Vamos con todo entonces Ahí, ahí, ahí Bueno, gente Momento entonces hermoso del emplatado Hicimos la milanesa de pollo Hicimos la salsa Hicimos las papas de pimentón Entró todo Entró todo ¿Querés? Vamos a ver la receta y después emplatamos Vamos con la receta entonces, Paquito Milanesas de pollo La Ana Politana Para las milanesas vas a necesitar Suprema de pollo Dos unidades Huevo Tres unidades Sal y pimienta Ajo picado Perejil picado Salsa inglesa Una cucharada Para la cubierta Atención Cuatro tomates peritas asados Con ají molido Orégano Sal y pimienta Y oliva Queso mozzarella 400 gramos Un tomate redondo Orégano Y para las papas Sal pimentón Cuatro papas Aceite de oliva Pimentón Sal y pimienta Bien todo Qué lindo Entró todo, chicos Entró completo Esos programas que decís Qué programa redondito Que todo entró bien Quedó perfecto Quedó todo en papelito Escuchame Otro tip chiquitito Una vez que sale Tu milanesa del horno Momento de acostar Una rojita fresca De tomate Es acá No es en el horno Bien Es acá, chicos Es acá Lo pones en frío Un poquito de sal Y un poquito de perejil Bien Me gustó el estilo Es el bodegón de Paco Es el bodegón de Paco Antes que te muera Tenés que ponerte un bodegón Amigo Bueno Vos creés que me voy a morir En poco tiempo No sé Podría ser un poco más sutil Qué sé yo El bodegón va a venir Con la cara que vengo yo siempre Pensálo El año que viene Con la cara del licuado Que viene Coco Siempre Sí, sí, sí Sí, sí Hoy me perdonó la vida Coco Vamos a probar esto Porque es espectacular Entró todo, ¿eh? Entró todo Se pasó para Chambiagora Que está caliente Ahí ya Me están diciendo por Cuaracha Que le pase una papa Quiere que les pase una papita Si le pase una papa Chicos, cortate esa milanga Corto la milanga ya Vení Que el queso La raclette Nos desparrate La vida Gracias No tenemos raclette Pero tenemos que robar una papita Che, quiero que venga El racletero Hacerlo en vivo Sí, que me pasó factura Que nunca fui Perdón Chicos Mirá qué maravilla es esto No, es una locura Milanga de pollo La milanga Quería algo Como decía mi abuelo Un bocato di cardenale Muy bueno Muy bueno A ver Abuela Se quemó, tío Se quemó, entero Eh, hijo mío Lo único que puso Que la lengua No la va a poder usar Mirá Es conmigo Chicos Nos tenemos que despedir ¿Está bien? Chicos Yo no probé esto Todos nos estamos quemando Por todos Nos vemos mañana A las cinco y media De la tarde Diecisiete treinta Acá por el nueve En esta locura Que hemos dado en llamar Escuela de cocina Los de Nomo Corenotti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!